Me gusta lo desparejo En su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi facón Me la nombran las estrellas Y el viento del arrabal No se pa' qué me la nombran Si no la puedo olvidar Soy desconfiago en amores Y soy desconfiago en el juego Donde me invitan me quedo Y donde sobro también Soy del partido de todos Y con todos me la entiendo Pero váyanlo sabiendo Soy hombre de Leandro Lé Me la nombran las guitarras Cuando dicen su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi facón Me la nombran las estrellas Y el viento del arrabal No se pa' qué me la nombran Si no la puedo olvidar No se pa' qué me la nombran las guitarras